Número 2, Fantástica de Santa Carolina. Número 2, 45 meses de edad, regresó la hija del Fantástico de las Huacas de Libertad del Cairo. Su criador, Oscar Escobar Restrepo, propiedad de Carlos Felipe Bernal Lavarro, y pasta en sus presioneras la cumbre en el municipio de Sabaré, con Mauricio Gutiérrez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!